Bueno, en principio decirles que venimos con la idea de que no hay un predictamen, que no hay un prediseño de la reforma de Estado y que nos van a tomar el pelo. Que venimos aquí a hacer propuestas y esperamos que sean puntualmente tomadas en cuenta y que no obedezcan a una decisión numérica de una mayoría, sino a un consenso. Y tenemos una propuesta, la primera, la disminución del número de diputados, pasar de 30 a 25, 15 mayorías, 10 de representación proporcional, la redistritación del Estado de Urango con criterio eminentemente territorial, geográfico y demográfico y no distritos a modo de partido político alguno. La tercera es la regulación, el cambio de los instrumentos legales que permiten las coaliciones y las alianzas para hacerlas más democráticas y más transparentes, porque hay una ridícula figura ahí que dice que un partido le puede transferir votos a otro, violentando la voluntad popular. La otra parte que nos parece importante es la disminución en los tiempos de las pre-campañas y de las campañas. Aquí nos aventamos campañas de seis meses, hay que pasar de 45 y 90 días. 45 diputados y presidentes municipales y 90 candidatos a gobernador y por supuesto mayores facultades al órgano electoral de fiscalización, estricta a los partidos políticos y por supuesto la transformación radical de fondo del propio organismo electoral en el cual no tenemos ninguna confianza.